Vamos perrito No, chst, eh, tú, no comas cosas Vamos, 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 nariz arenosa Mira que bueno, y aquel incendio Ah, la pelota Que bueno como se ven los cerros Las ánimas y el pan de azúcar clarito Bueno, y Atlantida ni te digo que está ahí al lado Qué bueno, esto sí que me gusta Estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas y nosotros Oh, qué bueno, y un parapentista Ay, 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 ay Es para motor o es para pente Ah, vamos Fatiga a ver el parapentista Ay, un paramotor, qué bien, qué bien, qué bien Pepe, pepe, pepe Vamos a mirar a ese hombre que viene ahí Eso es lo que quiero hacer yo, vio Qué bueno, claro Como acá no hay montaña ni ladera mucho para hacer ¿Qué hace? Médano el tipo Total, si se cae ahí No creo que le haga mucha cosa A ver si nos saluda y esas cosas Qué bien, qué bien Y bola Está bien, yo tampoco le daría bola Vení, fatiga, ¿dónde vas? ¿Qué vas a volar ahora, perro? Yo quiero hacer eso Pepe, pepe Lo digo en luna, cuarto creciente, casi completa Vamos, perro, deja de ensuciarte Vamos, perrito, vamos No te agarren los podencos, te comen Hasta luego Lo digo, lo digo, lo digo No te agarren los podencos No te agarren los podencos